Eh, quiero hacer eso con Carre, quiero hacer eso con Carre, por favor. Escuchá, es así, es así, que se meta gente, si quiere, de tu stream también. Vos vemos gente, cuentan un chiste, si no hacen reír, le tenemos que dar bien. O vos dale sub, si querés, yo porque no puedo dar sub. Ok, dice que va el gangoso a la farmacia, le dice, hola, bueno, arde, me da ondone. Y dice, sí, cómo no, si se agarra así, le da una caja de preservativo y dice, y ahora, oh, me da toda la patilla, honesto. Oh, no, no, no lo entendí. Yo tampoco entendí. ¿Te dijo al final? Me come hasta la patilla, honesto. Es un tarado, güey. Ey, me costó una locura en donde tú. Sí, siempre te cuento subir. Eh, se están riendo. Todo bien. Es bueno, es bueno. Pero fue la sexta. Hola. Primero quiero decirles que los quiero y que no puedo creer que esté acá. Muchas gracias. ¿Cómo es tu nombre, amiguito? Gracias. Eh, no tengo nombre. Nada de joder. Eh, Nico, me llamo. El Nico. ¿De dónde sos, Nico? Eh, de Argentina. ¿Pero por qué te lo me dicen de Argentina? Pelotudo, obvio que sos de Argentina. Y no, viste, yo iba a ser de Uruguay, capo. Y pero tirame de Buenos Aires, no sé, ya sé que sos argentino. Si entrás diciendo, eh, guacho, qué onda, pelotudo, tropiola, ya sé que sos argentino, amigo. No me estás diciendo, güey. Y bueno, entonces, ¿para qué me preguntás? Para que me digas tu provincia, la concha de tu vieja. Y si no tengo ganas. Bueno, contá tu chiste de mierda. Te la estás quitando, guachín. Te la estás quitando. Mirá cómo no me río de tu chiste. Después pensá, capo. Mirá cómo no me río de tu chiste. Con tu calva no se puede. ¿Cuánto año tenés, Nico? Eh, diez. Uh, es re guachín. Ok. Perdón, Nico, si te insulté. No hace falta. Contá tu chiste, por favor. Eh, un chico viene y le dice a la mamá. Mamá, mamá, la cagué. Y la mamá, la mamá le dice, ¿pero qué dices, hijo? Y el hijo le dice, la cagué, mamá, la cagué. Está full leyendo, está full leyendo. ¿Cómo que qué dices? No. Ok. Es que estoy nerviosa. Ok. Eh, y la mamá le dice, le dice, pero hijo, no digas eso. Todos tienen solución. Y le dice la mamá, le dice el hijo, perdón. Le dice, no, mamá, la cagué. Es que estaba, mi hermana estaba durmiendo y la quería despertar desde un pedo. Y sin querer la cagué, mamá. Amigo. Se lo encontré, Google. Eh, te voy a dar sub, amigo, por lo que te costó. Ay, ha sido pobrecito, boludo. Cerré Mario contándolo, amigo. Es que estoy muy nervioso. Y la mamá, le dice, y, y, no, ahí hablaba el chico. La hermana, la mamá. ¿Cómo es tu user? Hola, Susana. Hola, ¿cómo estás, amigo? Buenas tardes, amigo. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Yo tiré el tacho de basura lleno de... No. ¿Cómo es tu nombre? Francisco. Francisco. ¿Qué edad tenés, Francisco? 16. 16 añazo, Francisco. ¿Tenés un chistaco para nosotros? Creo que sí. Ok, a ver. Bueno. Uh, ¿para qué te re re negros eso? No pasa nada, Francisco. Va, la tiro. Tírala. No, dale. Estaban, le dice, ¿tenés Wi-Fi? Sí. La clave. Trabajar y dispararlo. No me entra. No, no, no me vayan a matar de la risa, boludo. Tenía que cuidar. Bueno, pará, pará, pará. Carre, ¿está bien? Carre, carre. No, lo mataste. Lo mataste de la risa. Carre, carre. No. Lo mataste. Un chiste inventado, amigo. ¿Qué es Lucanda? A ver. ¿Qué es amarillo? No, ¿qué es blanco, amarillo, negro, amarillo, negro? Blanco, amarillo, negro, amarillo, negro. ¿Vas a acordar nosotros cuando jugábamos al de la bomba con los cables, boludo? ¿Vas a acordar? Es algo cayendo... Una cebra pintada. No, un oso polar con el remero limpo. Claro. Está bien. Tengo otro, tengo otro, tengo otro. Me gustó, me gustó. A ver. ¿Cuál es la diferencia entre Jesucristo y un cuadro? ¿Cuál? Que para colgar a un cuadro necesito un clavo solo. Está bien. Ok. Está bien. Estuvieron buenos, pero no causaron. Sí, me gustaron los dos. Si hubieras dicho algo de un mene moro o algo así, no hubiéramos reído. Tengo uno, tengo uno. A ver. El último, el último. A ver, el de oro. ¿Pueden creer que mi novia se puso una crema que te rejuvenece cinco años y desapareció? No. Chao, chao, chao. Chao, chao, chao. Haciendo quedar mal parado a Bahía Blanca, no me gustó. Y encima de Olimpo. Ya, Jaimito, viste, a la casa. Sí. Y dice, Jaimito, ¿por qué llevaste todo arañado? Y estuve jugando con el tío en los caballos, viste, y me agarré una rama. Pero si no, tenés ni tío ni caballo. Bueno, bueno. Es que anduve con el primo, quisimos saltar la reja de púa y no pudimos. Pero si no, tenés primo y tampoco tenés reja de púa. Bueno, y vete a mí, me lo garcho como yo quiera. ¿Sabés a quién se parece de mentir? Sí. No, no, basta, va. ¿Cómo estás? Te escuchamos. Ya. Hay tres amigos, un chileno, un argentino y un brasileño. Sí. Se van a un viaje para tirarse de paracaídas. Sí. Se tiran los tres, no le dan de paracaídas a ninguno. Ok. Un argentino, un chileno y un peguardo. Un brasileño. Un brasileño. Un brasileño. Y ahí todos empiezan a rezar. Diosito, Diosito, decía el chileno. Por favor, caer en una fábrica de colchones. Y cae en una fábrica de colchones. El argentino dice, Diosito, Diosito, por favor caer en una piscina. Y cae en una piscina. El brasileño dice, Diosito, Diosito, por favor caer bien. Y cae, Diosito. ¿Y cae qué? Diosito. Diosito. La puta madre, me van a dejar pobre. ¿Cómo es tu user? Ya en la cámara del ABC. Ahí va. Dale. ¿Qué hace un negro cuando pide más libertad? ¿Qué hace? Le aumenta a tres metros la cadena. Tercero y último. Un blanco y un negro salen de un edificio. ¿Quién muere primero? ¿Quién? ¿Quién? El blanco, porque el negro se queda limpiando los vidrios. Nada, eso. Los quiero mucho, gente. Chau, amigo. Chau, amigo. Oh, Sainita cada día se ve como más chico. Más niña, amigo. No puede ser. ¿Qué tiene hoy Saina, boludo? Ayer tenía nueve, hoy tiene siete. Boludo, es Benjamin Button, boludo. ¿Qué onda? ¿Qué carajo, amigo? Amigo, ser chico. ¿Habrá nacido con eso de ese problema que nacés al revés? Sí, boludo. Es Benjamin Button este, boludo. Se va chicando. ¿Y la piscina se te va chicando también, Saina? Sí. Ay, qué paja. Es un garrón. A ver. ¿Por qué la niña sin brazos no se podía peinar? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque tenía cáncer. Claro. ¿Qué paja? No le salió una. ¿Y la otra? ¿Por qué? ¿Por qué el niño africano estaba vomitando? ¿Por qué? ¿Por qué? Presumirlo. Porque sí. Ok. Chau. Otro. Chau, chau. Cuídate. ¿Y Mati? ¿Quién es Mati? Hola, Mati. Se la rebajé. Hola, Mati. Cuando me lo sepa no lo voy a decir más. Hola, Mati. Sí, decilo, decilo. Cagáselo. Lo mejor de esta sección es cagar los chistes para mí. Che, se metió un Mati, boludo. Se nos metió un Mati al Discord. Carrera. Carrera hizo la mitosis. Se volvió doble. ¿El qué? ¿Qué es eso? ¿Va a contar un chiste? Mati. Pero Mati es amigo nuestro. ¡Ah, boludo! Pero dígame. Presítenlo, boludo. Yo digo, ¿quién es Mati? No, 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 no. El chabón que hubiera reconfito y premio a la cámara. Claro, boludo. Yo digo, ¿quién es Mati? No me contesta ni él ni Kea. No me contesta nada, boludo. ¡Pensé que viniera conmigo! Bueno, estamos todos con cámara. Ok. Dale, escudo. Una mujer puso cámara. Vamos a tener todo más nudo, le aviso. ¡Eh, mirá! ¡Amigo! Me tocó un panito ganador, mirá. ¡Sí! Así lo tengo que. Habían dos personas que ahí tenían relaciones. Y el otro dice, pará, pará, llamarte. No quiero jugar. Y el otro dice, listo, listo. Tengo un nuevo juego. Y agarra y dice, yo te voy a pasar fruta por el orto. Y vos me vas a decir qué fruta es. Y agarra un melón y le pasa el melón por el orto. Y el otro dice, mmm, por lo redondo y peludo que es, es un melón. Y dice, ah, jugaste, puto, ¿no? Le dice. Y agarra una banana y le pasa por el culo. Y dice, mmm, por lo textoso que es de una banana. Ah, jugaste, puto, ¿no? Y agarra... Ah, pará. ¿Cómo se llama esta cosa verde y grande? Ah, ¿cómo es el nombre? ¿Alguno puede ayudar? No te lo voy a hacer. Malísimo, malísimo. Vale, salpala, salpala, malísimo. Permino. Yo te voy a decir. Pero, 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 creo que Mati sabe. Creo que Mati sabe. No, porque yo le voy a decir la fruta y me va a decir, ah, jugaste, puto, ¿entendés? Sí, justamente, justamente. Entonces jugaste, ¿no, Zaina? Jugaste, ¿no, Zaina? Mati, Mati, me voy a hablar. ¿Cómo van a hablar con el culo del fuego? Ok, Eduardo, de 12 años, va a contar el chiste. Ya está jubilado. Eh, ya. ¿Qué le dice el sol a la palmera? Ya está jubilado. ¿Qué le dice? ¿Qué le dice? Tápate, porque se te ven los cocos. Amigo. Ah, hay una ternurita. ¿Una ternura? Medio ternurita, boludo. ¿Va como al jardín? Sí, o no. Yo se lo enseñé, a mí. Zaina, no, amigo, ¿tú yo de té? ¿Tenés otro? ¿Eduardo? No, no tengo otro, no tengo otro. Me gustó, Eduardo. Me gustó, me gustó mucho. Me gustó, te queremos mucho, Eduardo. Igual. Gracias por pasarte, amiguito. Cuídate. Nos vemos mañana, pasame lo mejor. Ok, a ver, otro. Entusiasmado. Tengo dolor de ano. Tinelli, mi padrastro, alguno. Tinelli, mi padrastro. Ok, ahí va, ahí va, ahí va. Dale. Eh, ¿cuál es? Qué bueno que está. Chao, no. No, amigo, se fue. Vamos a tener el padrastro. Sí, sí, sí. Dijo cuál es y se fue. Sí, sí. Buenas noches. Buenas noches. Sí, sí. A ver, tengo dos chistes. A ver si alguno encaja. Dale. Ok. Dos hermanitos de cuatro años están peleándose. Y uno le dice al otro, yo me voy a Dine y vos no. Y el otro agarra y me dice, sí, pero yo no tengo leucemia. No, no. Lo había escuchado, creo. Sí, yo también. Ah, bueno, igual. ¿Tenés otro? No, no está bueno, perdón. ¿Tenés otro? No, no. Están buenos. Están buenos. Este es medio perchan. ¿Por qué los negritos no ven los Simpsons? ¿Por qué? Se pasan en el horario de comer. ¿Cómo? Se pasan en el horario de la cena. Ahí está, ya lo contó el Saina. Amigo, soy re malo, Saina. Mal adiós, boludo. Igual los Simpsons lo pasan a cualquier horario. Claro. Tengo un chiste, papá. A ver. ¿Qué hace un huérfano haciendo una selfie? A ver, a ver, a ver. ¿Qué? No, para, 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 para. Pero mutea el stream. Ahí va, dale. Sí, sí, mutealo, mutealo. Dale. ¿Qué hace un huérfano haciendo una selfie? ¿Qué hace? Una foto familiar. Está bien. No lo entendí, amigo. No lo entendí. Ah, bueno. Pero si en el principio es huérfano, ¿por qué? No entiendo. ¿Y quién le compró el celular si es huérfano? Solo, pelotudo. Se han cagado. ¿Solo qué? Batman es huérfano y millonario, tarado. Pelotudo, le dejaron la herencia. Pero le dejaron la herencia a él. Me parece. Ok, ¿otro? A mí me hace lo que hay un internet. Yo, yo. A ver. Ok. Tengo chistes. Ok. ¿Cuántos? Eh, tres. A ver. Esta va conmigo en la escuela. ¿Cómo es tu nombre? No. Eh, Manu. ¿Qué edad? Hola, Manu. Doce. Vino todo el fan, todos los fans de Zayna vinieron, boludo. Todos mis compañeros, pero tú, ¿qué pareces? Ok, dale. ¿Cómo vieron la escuela? Bueno, cuento el de Jaimito. Sí. La mamá de Jaimito le dice que vaya a comprar clavitos al chino. Ok. Va al chino y le pregunta si tenía clavitos. Y le dice que no, pero en el oro chino hay. Va al otro chino y tampoco tiene clavitos. Entonces le dice que vaya al otro chino. Otro más. Y cuando va al otro chino, le pregunta si tenía clavitos y le dice que no. Él se decepciona y compra un alfajor. Ahí viene que tenía dentro el alfajor. ¿Clavito? No, dulce de leche. Perdona, mamá mía. Dulce de leche, tonto. ¿Te recabió demente, tonto? Tonto. No creíste. Tarado, es serio. Estuvo muy bien. Quiero el otro, quiero el otro. A ver, el otro. Me lo olvidé en uno, pero bueno, cuento el otro. Bueno, también me lo olvidé. Bueno, me lo acuerdo a medias, me lo acuerdo a medias. ¿Contá la mitad, contá la mitad? Si la mitad volé. Un señor se casa con una señora que era fan de los autos. Y a la noche la señora... No, a la noche la señora le agarra el pito y le hace primera, segunda, tocera. No, no, no. Y va al médico y le dice que la señora le hizo eso y le dijo que se ponga un calzón a la noche. A la noche le baja el calzón y le hace primera, segunda, tocera. Y después le dice al médico lo que pasó y le dice que se ponga pantalón y calzón. Y le baja los dos a la noche y la señora le hace primera, segunda, tercera. Y le dice, el médico le dice que mejor se dé la vuelta a la noche. Y a la noche estaban cargando nafta, cargando nafta, cargando nafta. ¡Buenísimo! ¡Amigo! ¡Amigo, estábamos de año! ¡Buenísimo! ¿Cómo te dicen? No creo que ya... Pasa a tu suelos que te vamos a dar todo. ¡Uy, no! Son normal. Todo, beat, zoom, todo. Manucho, yonbajo, gammer. ¡Bueno! ¡Tenía ocho años! ¡Tenía ocho años que no me lo creen! ¡Esto está bien! ¡Manucho, yonbajo, gammer! ¡Manucho, yonbajo, gammer! ¡Sí! A ver... ¿Cuánta año dijo que tenía? ¡Ay, te amo, Manucho! ¡No sé! ¡Ahí está, Manucho! ¡Iba se lo saqué de un amigo! Se lo saqué de un amigo de los chistes. ¡No, buenísimo! ¡Pero bueno! ¡A mío! ¡Fuiste, fuiste el único! ¡Fuiste, fuiste el único! ¡Fuiste, fuiste el único! ¡Uy, al menos lo que dijiste vos!